¿Qué estás diciendo? ¿Tú ves que es todo tan sencillo? Para que tú puedas lograrlo soy yo el que se está sacrificando, si no, ¿qué comemos? No lo sé. No, no tengo idea de qué planea va a hacer. Solo sé que necesito tiempo. El acuerdo sexual no es cosa de risa. Ese tipo me deseaba. ¿Vas a creer la noche que tenía? Porque me la imagino. No, no te la imaginas. Vi su mirada. Estaba en problema. Si tú no hubieras llegado, habría estado la noticia de la mañana. Se estaba bañando. Hola, soy. Me estaba bañando. Sí, se estaba bañando. Me estaba bañando. ¿O en baño? O en baño. Michael, ¿por qué no me contestas el teléfono? Bueno, aprovechando que estoy despierta, me voy a escribir. Con permiso. Espera un subotólogo para ti, chame. ¿Estamos juntos? Sí, es un amigo que no puede comer chocolates porque es diabético. Diabético. ¿Y la noche encantadora frente al fuego? Mi mente está en blanco. Por muchas razones, pensé. Una idea era que quizás sí hacías el amor. No, 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 no.